¿Se acuerdan que les había mostrado la laguna de color café? Bueno, ya la volvemos a tener de este color, un color hermoso. Recordemos que aquí es donde nace la leyenda del dorado, pero hoy solo les quería mostrar este hermoso paisaje. Está haciendo sol, recordemos que aquí tenemos nube propia en la laguna sagrada del Cacique Guatavita, pero ahí está haciendo un hermoso sol. Aquí es donde nace la leyenda del dorado, así que los invito a venir a visitarla y escuchar todas esas palabras muy escas, todo ese recorrido, pero sobre todo creando conciencia de cuidar los ecosistemas y el ingreso de plásticos de un solo uso ya no se va a permitir en este lugar. Para que lo tengamos en cuenta, ya les estaré hablando. Entonces, bienvenidos a Tonsa, Tonsa es el ombligo del mundo, la laguna sagrada del Cacique Guatavita. Recordemos que yo soy Clara Chauta, contadora de historias ancestrales y les estoy mostrando esta hermosa laguna que fue de color café hace 15 días, ahora es de color verde y hermosísima.